Hemos recibido una buena noticia. El gobierno federal le va a asignar al gobierno de Puerto Rico miles de millones de dólares para este año y el año que viene. Dice la comisionada residente que serán más de 16 mil millones de dólares. Eso es más que el presupuesto de un año completo del gobierno. Y eso son buenas noticias. Pero debemos tener cuidado con nuestro optimismo, porque debe estar basado en realismo. Primero que nada, el huracán María le costó al pueblo de Puerto Rico más de 100 mil millones de dólares. Quiere decir que todavía hace falta sobre 80 mil millones para que estemos como estábamos el día antes del huracán. Por otro lado, esto también quiere decir que no vamos a recibir el préstamo de 4.900 millones que iba a dar el gobierno federal, porque no va a haber manera de justificar que el gobierno de Puerto Rico tiene falta de liquidez. Además de eso, no podemos ser ingenuos. Y sabemos del historial de corrupción que tiene este gobierno y los gobiernos anteriores. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes a las noticias de cómo se administra ese dinero y a quién se le otorgan los contratos. Sabemos que ya hay gente frotándose las manos, amigos del partido y empresarios cercanos a la administración, esperando que le lluevan los millones. Así que no podemos ser ingenuos con eso. Por otro lado, se le van a asignar cerca de 2.000 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica para reconstrucción del sistema eléctrico. Sin embargo, nos dijeron hace un par de semanas que eso se va a privatizar. Pues quiere decir que se va a modernizar, se va a reparar para entonces ponérselo en las manos, en bandeja de plata, a las empresas privadas que no van a tener que invertir ese dinero, pero sí van a gozar del beneficio de esa inversión en lugar de beneficiarnos nosotros, el pueblo de Puerto Rico, cuando por fin llega un dinero en serio para mejorar la Autoridad de Energía Eléctrica. Otro área que se va a beneficiar es el área de la salud. Y eso también es una buena noticia. 4.800 millones más o menos va a recibir el programa de Mi Salud. Sin embargo, también sabemos que eso no se va a distribuir equitativamente. ¿Quién se va a llevar el mayor beneficio? Pues las aseguradoras. No van a ser los médicos, ni los pacientes, ni los enfermeros. Van a ser las aseguradoras que son la causal de que la mayoría de los médicos estén yéndose de Puerto Rico. Eso también hay que estar pendiente de esas noticias y cómo se distribuye eso. Por otro lado, es una buena noticia el que ese dinero le llegue al gobierno porque eso libera del presupuesto otras áreas. Así que el gobierno puede gastar dinero en otras áreas, por ejemplo, en educación. Así que no sorprendería que ahora el gobierno le dedicara un presupuesto al departamento de educación para mejorar escuelas, para modernizar planteles. Pero cuidado con eso, porque esas son las escuelas que después se van a privatizar a través del programa Charter. Porque no se crean que los que vengan a coger las escuelas para Charter van a coger las escuelas que están en mal estado. Van a querer las mejores escuelas. Esas son las que se van a privatizar. Por otro lado, hay que ver cuál va a ser la reacción de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Será que ahora al que el gobierno tenga un alivio en su presupuesto, le van a exigir que comience a hacer los pagos de la deuda? Porque para eso fue que vino la Junta. Así que hay muchas cosas que todavía hay que pensar a la hora de celebrar esta asignación de dinero. Tenemos que ser optimistas, claro que sí. Pero también debemos ser realistas y no podemos perder nuestro sentido de la historia y nuestro conocimiento de cómo funcionan las instituciones del gobierno.